Con motivo de la celebración de fin de año, el Intendente Matías Rapalini aprovechó la oportunidad para brindar con los empleados municipales de las distintas áreas, agradecerles por los esfuerzos que cada uno de ellos realizan día a día y desearles felices fiestas y un próspero año nuevo. A continuación, el informe. Así que, bueno, esperamos que este año que sí se va a hacer largo y de muchas cuestiones, pero bueno, vamos a apuntar a que se pueda ir generando y, bueno, felicitamos también por todo el trabajo que se desarrolla, en lugar de toda la comunidad y, bueno, seguir con los bajos niveles de ilícitos que hay en Maipú y, bueno, seguir trabajando para eso, ¿no? Así que, bueno, agradecerle al jefe Díaz que realmente nos va a estar dejando para una función más alta, ¿está? Y, bueno, seguramente ya seguirá viendo a quién vamos a nombrar como comisario que se debe dar en placer a Marcos, ¿está? Así que, bueno, eventualmente, bueno, hacer el brindex y hacerles lo mejor para ustedes, para su familia y que, bueno, que en 2016 cada uno pueda hacer y crecer lo que ustedes tienen desarrollando, ¿no? Crecer como policía, como jefe, como comisario, como subcomisario. Y, bueno, seguir trabajando todos juntos porque trabajamos todos para la comunidad para que la comunidad siga para adelante, ¿no? Y ustedes son como el factor más importante porque son los que nos contienen, digamos, ¿está? Bueno, como él ya dijo, era un momento muy especial de mi carrera porque hace 10 años que estoy acá frente a la Comunal y que sabe que para la parte policial ningún logro estar tanto tiempo a cargo de una dependencia de la magistratura. Eso no lo hice solo, por eso tengo que agradecer. Lo hice gracias a un equipo de trabajo que me está apoyando y gracias al personal de todo. Gracias a mi jefe que estuve, por ejemplo, los jefes que más recuerdo que me han apoyado, fue el comisario Mayor Sino, comisario Mayor Sinkino y estoy acá de la gestión de Horacio Moretti, después paso por Aníbal Rampalino, de las dos gestiones, y ahora de Matías, en la cual todo me dio su apoyo y no es que uno dice, bueno, doy un paso al Estado. Doy un paso al Estado porque este es mi pueblo, es un lugar muy importante para mí, porque ya que ya nací, nacieron mis padres, nacieron mis abuelos, nacieron mis hijos, nacieron mis nietos, ya es muy importante, cuando uno siente que llega, ya dio todo y por ahí uno quiere dar más y por ahí no puede porque ya está, la gestión son 10 años y uno lo desgasta, entonces es conveniente a veces dar un paso a la tapa, a veces ha sido creciendo y ustedes tengan un jefe que los impulse a hacer más y a traer más seguridad acá, porque es importante eso. Nosotros hemos logrado lo que la mayoría de los pueblos no han logrado, que es mantener el índice de actuar muy bajo, por eso gracias, y gracias al equipo municipal, y gracias a ustedes, y bueno, espero que este año sea próspero para todo el que viene y que todos podamos cumplir nuestras metas personales. Muchas gracias. Bueno, ante todo quiero desearles feliz Navidad, ya que no los vi, estaba mucho por ahí lo que he cruzado en la calle, desearles feliz Navidad, y bueno, este es el vídeo de fin de año, desearles que pasen con su familia y que, bueno, me puedan mostrar todos los deseos. Esperemos que este año 2016, que va a ser bastante difícil para todos nosotros, o sea, no tengo que dar ninguna explicación, pero bueno, vamos a tratar de ir llevándolo con el acompañamiento de ustedes, y agradecerles por todo lo que han hecho en Maipú este año, bien más allá de que yo entre en el día de diciembre, pero todos han sido parte de todo lo que se ha ido mejorando en Maipú. Seguramente vamos a seguir haciendo cosas por todos los Maipúenses, porque este es el tema de todos, y bueno, desearles un feliz año nuevo y esperar que todavía no... no te doy permiso para tomar. Bueno, desearles un feliz 2016 para todos, felicidades para ustedes y para toda su familia. Bueno, lo que quiero es, desearles una feliz Navidad para aquellos que no lo vi, porque bueno, no tuve la oportunidad de... no creo que la semana pasada, tuve que ir acá, así que primero desearles una feliz Navidad, espero que lo hayan pasado linda con sus familias, y bueno, y en el día de hoy vamos a hacer el vídeo desde el fin de año, deseando que bueno, que este 2015 que termina, el 16, empiecen a cumplir todos sus deseos y sus sueños. Sabemos que yo hace 20 días que estoy, la idea es proyectar para este año, va a ser un año, como todos sabemos, no va a ser fácil, pero bueno, yo sé que con la colaboración de todos, todo va a ser mucho más fácil y más viable. Así que agradecerles a todos por estar acá, agradecer todo lo que hay en este año para el municipio y para todos los Maipúenses, porque todos somos parte de este grupo, y de esta gran familia, como decimos siempre, y bueno, deseo que me queda un feliz año para ustedes, para sus familias, y bueno, y que el 2016 será para todos lo mejor. Suerte para todos. Feliz año.